¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a su canal Universo Médico SC. En esta ocasión vamos a platicar sobre una patología cardiovascular llamada pericarditis crónica. Muy bien, para empezar vamos a definirla. Y bueno, también quiero pedirles una disculpa a mis suscriptores, a las personas que me ven aquí en YouTube por no haber subido videos, pero la verdad es que he estado muy ocupado en la escuela, en los exámenes. Ustedes saben, medicina no es nada fácil. Y bueno, pues comencemos pues. Vamos a definir esta patología. Como definimos, tenemos que ver que es la inflamación del pericarditis es la inflamación del pericardio debido a múltiples causas. Pueden ser inmunológicas, reumatológicas, infecciosas, de las que ustedes se pueden imaginar, neoplásicas incluso, que tienen una duración mayor a dos semanas para poder decir que es una pericarditis crónica. Y bueno, ya la pericarditis crónica como tal va a incluir dos grandes síndromes. Que va a ser el derrame pericárdico crónico y la pericarditis constrictiva. El derrame pericárdico crónico pues obviamente vamos a incluir lo que es el taponamiento cardíaco. Bueno, como epidemiología vamos a tener que la pericarditis es la responsable del 5% de las consultas a urgencias por dolor torácico no isquémico y va a representar el 0,1% de las hospitalizaciones. Como vemos tiene una incidencia baja, perdón, así que conocerlo porque es una urgencia médica que necesita al paciente hospitalizarlo y tratarlo inmediatamente. Las causas más frecuentes de pericarditis constrictiva en países desarrollados es la idiopática representando un 42%, después la de post-radiación ya sea para tratar una neoplasia o cualquier otra indicación, por tuberculosis 15% de los casos. Entonces ustedes vean que lo más frecuente es la idiopática y a nivel global, a nivel mundial lo más frecuente es idiopática, no conocemos la causa exacta. Y en los países subdesarrollados la causa más frecuente sigue siendo la tuberculosis. También dice que para las personas caucásicas lo idiopático es lo más común y para los africanos la tuberculosis sigue siendo el primer lugar. Y bueno, ustedes ven que esto está ligado a las condiciones de vida y el nivel socioeconómico de las personas. Y bueno, también tenemos que el derrame pericárdico crónico tiene una incidencia del 2% de todas las patologías del pericardio. Y la pericarditis aguda que debe evolucionar hasta una pericarditis crónica y luego una constrictiva solamente es del 1% y es un proceso que nos lleva pues demasiado tiempo. Pueden ser meses, incluso años en que ocurra esto. Entonces hay que saber identificarlo para poder prevenirlo. Bueno, aquí tenemos una tabla con lo que es la etiología. Vemos que la mayor incidencia de la pericarditis son las infecciones. Las virales llevando, pues estando la cabeza con una incidencia del 30 al 50% entre aquellos virus que nos pueden causar una pericarditis crónica está el virus del VIH, el sarampión, los citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, los Coxsackie, etc. Después siguen las bacterias de un 5 al 10% y aquí tenemos a los neumococos, meningococos, al hemófilus, al treponema, la borreliosis, la midia, tuberculosis, etc. Entonces también está ligado pues a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. Pero en general, en general de las pericarditis lo más frecuente es que sea la causa infecciosa. Después vamos a tener también aquellas pericarditis por enfermedades autoinmunes sistémicas, casi siempre reumatológicas, como el lupus eritematodo sistémico y la artritis reumatoide. Que como vemos causan pericarditis y la esclerosis sistémica que también si ven su tasa es muy elevada, la frecuencia y recuerden pues que en estas patologías afectan a las cerosas y nos dan derramas. También tenemos a la pericarditis y el derrame secundaria afecciones de los órganos vecinos. Cada y siempre aquí es cuando la afección es al infarto o el miocardio y nos puede dar una pericarditis. La pericarditis epistenocardica o una miocarditis también, entonces tiene que ver por el mismo corazón, su anatomía como está conformado y las erotaciones que lo van a afectar a él pueden causar una irritación en el pericardio y darnos un derrame. Y las idiopáticas también ocupan un lugar grande, más del 50%. También los padecimientos autoinmunes por reacción autoinmune, pues, no precisamente del tipo 1 y así. Tenemos la fibra aromática, que, pues, bueno, gracias al avance en lo que es la antibiótico-terapia, pues, hemos podido, esta patología, irla disminuyendo, pero antes era muy, muy frecuente. Entonces, también vemos que tronasti ocupa un lugar muy importante todavía en este espectro. También tenemos las enfermedades neoplásicas, siempre piensen en pulmón, mama y hematológicas. Siempre en ese orden son las tres neoplasias que pueden darnos derrames pericárdicos crónicos y estas tres van a constituir hasta el 75% de todas las neoplasias que pueden afectar al pericardio. Vamos a tener también algunas causas metabólicas. Tengan siempre en cuenta el hipotiroidismo. Y, bueno, un dato muy interesante es que si una pericarditis debuta inmediatamente con un taponamiento cardíaco, las causas que deben ustedes pensar es una tuberculosis, una neoplasia o una infección, porque son las que se instauran rápidamente y dan un gran volumen. Como veros más adelante, tiene mucho que ver esto con la clínica, con cómo se va a instaurar un cuadro de taponamiento cardíaco. Y andando en el derrame pericárdico crónico como tal, es un síndrome que se caracteriza por la presencia de un derrame importante en el saco pericárdico que tiene una duración de tres meses o más, pero que lo común es que tenga años de estar ahí o lleve años en desarrollarse y en mantenerse. Como vemos, lo más frecuente es lo idiopático hasta el 70% de los casos. Después tenemos a las causas metabólicas, el hipotiroidismo, posradiación, como vimos, ocupa el segundo lugar en países desarrollados y la falla cardíaca derecha que también nos puede dar una pericarditis. Y pues por último, las infecciones, una que merece una importancia, un lugar especial, es la toxoplasmosis, que sabemos que es una parasitosis, y que esta pues nos da lugar a derrames pericárdicos crónicos. Casi todas las otras infecciones que vimos, por lo regular causan una pericarditis aguda y por lo tanto, pues un derrame pericárdico agudo con descompensación inmediata, pero esta sí lleva tiempo en desarrollarse. Y bueno, cualquier proceso, cualquier cosa que nos cause una pericarditis es capaz de desarrollar un derrame pericárdico, no se les olvide. La fisiopatología hemodinámica, ¿qué está pasando? Pues el derrame es un componente de la respuesta inflamatoria resultado de cualquier proceso que afecte al pericardio, lo acabamos de mencionar ahorita. Y bueno, los linfomas, en estos van a tener una fisiopatología distinta a todas las demás causas de derrame. En estas lo que va a pasar es que las adenopatías mediastínicas van a originar un tipo de obstrucción para el drenaje linfático del pericardio y por lo tanto, pues se va a comenzar a acumular el líquido. Y bueno, el taponamiento cardíaco va a constituir un continuo desde lo que es un derrame inocuo, sin ninguna repercusión clínica, hasta hacer un derrame tan grande o un derrame que se instrua de una manera inmediata que nos va a causar un colapso circulatorio llamado taponamiento cardíaco. Entonces, como ustedes ven, las causas sea cual sea, van a terminar en un aumento en el líquido que se encuentra en el pericardio. Lo normal es que este líquido tenga un volumen de algunos 30 o 50 mililitros y que, bueno, puede alojar hasta más de un litro de líquido, pero cuando esto sucede ya nos da ahora sí claramente un taponamiento cardíaco. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el punto crítico clínico es cuando este derrame reduce el volumen de las cavidades y por lo tanto el gasto cardíaco comienza a disminuir y es lo que llamamos taponamiento cardíaco y es cuando nos va a dar mucha, mucha clínica y problema también para resolverlo. Y bueno, las consecuencias hemodinámicas van a ser resultado de lo que es la presión del saco pericárdico por un lado y por otro la capacidad del corazón para soportar esa presión que va a ejercer el saco pericárdico para poder mantener un gasto cardíaco adecuado. Y bueno, esa presión del saco pericárdico va a estar influenciada por la cantidad de líquido y la relación presión-volumen. Y también, muy muy importante, el tiempo de instauración porque sabemos que el corazón tiene un mecanismo para poder manejar estas presiones pero le lleva un tiempo desarrollarla. Entonces, si el líquido se acumula de manera súbita, pues no va a tener el tiempo para hacer los ajustes necesarios y por lo tanto nos va a dar un taponamiento cardíaco. Y bueno, en cuanto a la capacidad del corazón para soportar la presión elevada va a depender, pues como les digo, de esa velocidad de acumulación de líquido. Entre más rápido se acumule, aunque sea poquito, más repercusión hemodinámica nos va a dar. Bueno, vuelve a ser esa respuesta que yo les comentaba que hace el corazón ante la presencia de un derrame pericárdico. Pues va a ser aumento del tono simpático, disminución del tono parasimpático que se puede transpolar la clínica como una taquicardia con un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Y bueno, esto nos va a llevar a mantener una presión estable y un gasto cardíaco. Y de esta manera, pues por cierta cantidad de tiempo nuestro paciente va a estar en un equilibrio hemodinámico y por lo tanto compensado y no nos va a dar tanta clínica. El problema es que esto no tiende a ser infinito. Tiende a deteriorarse poco a poco hasta que pierde esta capacidad compensatoria y nos cae el paciente en un taponamiento cardíaco. Y ya las consecuencias hemodinámicas que nosotros platicábamos son las presiones de llenado intracavitarias que van a estarse aumentadas e igualadas. O sea, lo normal es que el corazón izquierdo maneje presiones más altas que el corazón derecho pero en este caso, por líquido pericárdico estas presiones tienden a igualarse. Y por lo tanto, para el llenado de las cámaras es un lío porque ustedes saben que para que la sangre circule necesita diferencias de presión. En este caso, no sucede así por lo tanto es difícil que se llene y se echan a dar mecanismos hemodinámicos anormales como bombamientos del septum hacia un lado y hacia otro dependiendo a donde vaya la sangre. Y bueno, esto nos va a causar un bajo volumen cardíaco y una pérdida del descenso y de la presión venosa sistémica que se va a poder observar en las curvas de presiones venosas cuando estamos con un paciente que tenemos con catarismo ahorita vamos a enseñar estas curvas de presión que se van manejando y qué es lo que está sucediendo y bueno, también la presencia de un pulso paradójico este pulso paradójico se debe a esa diferencia de presión entre sístole y diástole mayor a 10 milímetros de mercurio y bueno, estas son las curvas que yo les mencionaba lo normal es que se vea así pero, ¿qué sucede en estos pacientes? bueno, que la curva de presión Y tiende a aplanarse y a caer y por lo tanto esta curva Y va a corresponder al volumen sistólico al volumen del ventrículo del corazón izquierdo que va a ser posible que se llene entonces esto va a disminuir y por lo tanto va a bombar el septum a la hora de llenarse pero es algo realmente difícil y para médicos generales como nosotros pues es también a veces difícil de entender y tedioso pero el punto es que dificulta el llenado de las cámaras cardíacas y por lo tanto va a disminuir el volumen de eyección o el volumen minuto y bueno, el pulso no se va a palpar durante la inspiración este pulso cardíaco se va a deber a eso a las diferencias de presiones entre sístole y diástole pero también van de la mano con la respiración entonces con la inspiración como ustedes saben va a aumentar la presión negativa del tórax y por lo tanto va a jalar más sangre o sea va a aumentar la precarga pero por estos mecanismos que les estoy hablando yo que no hay un aumento por lo tanto tal del gasto cardíaco en la inspiración como debería de ser normal pues por eso no se va a palpar el pulso en la inspiración ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? pues no las hay a menos que el paciente esté ante un taponamiento cardíaco y puede ser que solamente el paciente perciba un dolor que se le ocasionó por la pericarditis o que ese mismo derrame ocasionó una molestia vaga en el pecho y ya si se instaura un taponamiento ahora sí nos va a dar clínica que va a ser una disnea estos pacientes van a sentir más cómodos sentados inclinados hacia el frente va a haber un dolor pericárdico que es una sensación vaga o bien uno ocasionado por la pericarditis es un dolor todavía más acentuado va a haber hipotensión arterial va a haber hipoperfusión periférica que se va a poder transpolar ya la clínica como unas extremidades frías sin pulso y cianóticas los campos pulmonares van a estar limpios ahorita les explico por qué va a haber presencia de pulso paradójico va a haber taquicardia en reposo van a haber ruidos cardíacos disminuidos y puede haber un frote plero pleural plero pericárdico y cuando ya es muy grave en este tratamiento cardíaco vamos a encontrar la famosa triada de Beck que va a estar constituida por la hipotensión los ruidos cardíacos apagados y la incurgitación yugular que nos está hablando de aumento de la presión venosa sistémica esto de los campos pulmonares limpios es en una obviamente una teletórax ¿por qué está dada? hicieron un experimento de algunos fisiólogos hace mucho tiempo que le metían líquido al pericardio de un perro y veían cuáles eran los cambios que iban a suceder entonces ellos veían que el corazón izquierdo tardaba más en adaptarse que el corazón derecho por lo tanto ustedes le ponen líquido entonces el corazón derecho se adaptaba a esas presiones y se ponía a trabajar con esas presiones pero el corazón izquierdo no lo hacía trabajaba a las presiones que normalmente estaba acostumbrado a trabajar y por lo tanto agotaba la reserva pulmonar de sangre eso hacía que tras un lado ya la clínica era una disminución de la sangre de reserva del del sistema pulmonar y por lo tanto se muestran campos pulmonares limpios en la teletórax pero esto no es para siempre le tardan unos un tiempecito no muy largo decía que en el perro vean que eran unos cinco latidos y ya se equilibraban pero eso hacía que también se disminuyeran como les digo esa reserva pulmonar y hoy se iba a mantener obviamente ya no iba a regresar hasta que no se corrigiera el problema de base entonces esto se refería con los campos pulmonares limpios que también es un hallazgo teleradiográfico que nos puede orientar a que estamos ante la presencia de un taponamiento cardíaco y bueno recordar que la causa más frecuente de derrame con taponamiento son las neoplasias en orden pulmón mama hematológicas de para ella piensen en la que sea pero esas tres no se les olvide muy bien que estudios le vamos a pedir a nuestro paciente le vamos a pedir un electrocardiograma donde vamos a ver una reducción del voltaje justo como lo que solemos encontrar en un paciente que tiene síndrome de rarefacción pulmonar que vemos que cuando hacemos un electro nuestras ondas son pequeñas debemos encontrar lo que es la alternancia eléctrica que esto es cuando el taponamiento de rame ya estaba bien instaurado que el corazón está latiendo hace como un vaivén dentro del líquido pericárdico y por lo tanto hace que unas ondas tengan un voltaje mayor y otras menor pero eso es simétrico una grande y una pequeña una grande y una pequeña ahora vamos a ponerles una imagen para que ustedes lo vean y pueden también encontrar los propios signos de la pericarditis como son aquellos cambios en la onda T en el ST en el intrávalo PR sí como son lo que pueden ustedes encontrar en la radiografía de tórax vamos a encontrar un corazón en garrafa también le tomamos una imagen como es ese corazón en garrafa sí y disminución de la trama vascular pulmonar que son los campos pulmonares limpios si le pedimos un ecocardiograma en modo M bidimensional que es lo preferido lo que tiene más sensibilidad vamos a ver una separación transparente entre el pericardio parietal y el visceral o sea un espacio negro ahí y bueno si este se encuentra solo durante la sístole es mínimo entonces es leve entonces no nos va a dar mucha repercusión clínica pero si este se sostiene durante todo el ciclo cardíaco nos habla de que por lo menos hay 100 mililitros de sangre ahí en ese saco pericárdico si es mayor a 2 centímetros mínimo hay 300 centímetros cúbicos de líquido pericárdico y ya se puede considerar que es grave si este era moderado y si además se observa un movimiento exagerado del corazón para poder compensar esas presiones pues podemos hablar que el corazón mínimo ya tiene aquí entre 400 y 1000 centímetros cúbicos de líquido y si ya de forma estructura estamos ante un taponamiento y seguro hay más de 1000 centímetros cúbicos aunque obviamente como les digo esto va a depender de la velocidad de instauración puede ser que una pequeña cantidad de líquido si deforme las aurículas y nos metemos en un taponamiento cardíaco aquí en esta imagen no traigo lo que es la reducción del voltaje pero si la alternancia eléctrica como dice la reducción del voltaje es característico todos los complejos QRS son muy muy pequeños así como vemos este aquí así van a ser todos pero esto lo que vemos es la alternancia eléctrica vean una onda grande pequeña grande pequeña grande pequeña grande pequeña donde se vayan ustedes quieran verlo se va a encontrar vean este grande pequeño grande pequeño grueso es la alternancia eléctrica que vemos con su corazón grande pequeña grande pequeña pequeña es el corazón que rafa en todos los los dos milímetros se ve en este a veces que este se mete al lado derecho se encuentra así así de este lado igual eléctrica por ejemplo ustedes ven tiene la forma de una grama frita en el con el que se ha repuesto un un de reforzos en el teléfono de agua y bueno como se parece que se puede por ejemplo en ese que es el tipo de un rama que es el rama de la barra y un grado de la plantarín y parítale la visceral y la gran desaparación y como está el víctrico derecho tan técnico como este rango de barra y en este lado de así de los dos que se tiene el derrame y empieza a depotar nuestra estipulada y el derecho y el derecho y el derecho y el derecho derecho el derecho y derrame y empieza a depotar los retros con el derecho ¿cuál es el tratamiento para nuestro paciente? Pues voy a a depender si el derrame está causando un taponamiento real o si amenaza con hacerlo o si ya está instaurado un derrame con taponamiento sin taponamiento hay que buscar la causa de la enfermedad y hay que buscar estomáticamente hemoplasias de mamas hematológicas en ese orden y enfermedad son ticunes y los tres principales lupus artritis reumatoide y esclerosis múltiples y bueno también tenemos las infecciones y el hipotiroidismo entonces hay que hacer un cultivo de este líquido o ver si hay un poco ahí porque tiene fibra y hay un tipo desconocido y pensar libre y la infección si si deciden hacer una pericardios artesis tengan en cuenta que estos son los niños diagnósticos y por lo regular casi no se necesita con el estudio sistemático de nuestro paciente como les acabo de explicar aquí arriba es más que suficiente para acabar con la causa de nuestro derrame pero si ya tenemos un derrame con taponamiento real o con amenaza real de que se va a desarrollar taponamiento vamos a considerarlo una urgencia real médica hay que hospitalizar ese paciente pero enseguida y vigilarlo hemodinámicamente hay que ponerle un cadetro de swangans para estar midiendo esa hemodinamia también hay que estar evaluando cardiográficamente cada no sé 4 o 5 horas la mayoría de estos pacientes es toda periódica de esta urgencia o no hay que esperar hasta que cuando el paciente llegue a hacer una pericardios entesis entonces hay que pasar al menos el paciente con las condiciones que él necesita o adecuadas para poderlo someter a este procedimiento pero si vemos que no lo podemos seguir a este paciente meter inmediatamente a la pericardios entesis vamos a ver una tanda de aines o una tanda de corticosteroides dependiendo de cuál es la cosa que pensemos si es la patológica corticosteroides corticosteroides en muchos pacientes se distribuye la cantidad rápida de los pacientes necesarios para la corticosteroides hay que utilizar el tratamiento para cada paciente también hay que darle en cuanto llegue a hidratarlo si hay que hidratarlo 500 ml de solución salida en 10 minutos aumenta la presión del gasto cardíaco sin descompensar a nuestro paciente y bueno también otra cosa importante es decidir cómo hacer una pericardios entesis abierta o cerrada porque es distinto si la hacemos abierta pues hay menos posibilidades técnicas de hacer pero si la hacemos cerrada pues no estamos viendo o solo nos vamos viendo por eléctrico entonces puede ser que se ve que no es ahí para tapar y no es todo eléctrico de estar sorprendiando pero también que se no es nada y no es que se no es 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 en general, o neoplasias, ya vamos a ver otras características, pero bueno, tener en cuenta que esto es un ultrafiltro del plasma con ciertas características, no muchas, pero sí algunas, como lo que es DHL, de ciruginasa láctica, 2.4 veces más altas que en plasma, y también proteínas 0.6 veces más altas que en plasma. Hay que diferenciar obviamente si es un transudado o un exudado, los exudados son más frecuentes, entonces tenemos la presencia de un transudado también nos va a reducir nuestro diagnóstico diferencial a una patología más en concreto, o algunas cuantas, si es sanguinolento o no, hay que identificarlo, no siempre se debe hemorragia, para que no se va a grir que siempre, si ven que es como sanguinolento, dicen que es hemorragia, no siempre es. Los quilosos cuando se deben neoplasias o algún trauma, si parece pintura dorada, o sea que está con un único secuelo de esterol, hay que pensar en un mutiladismo grave, si lo ven achocolatado, se debe pensar en que es una secuela o una complicación de un exceso hepático a mediano, abierto a pleuma y a pericardio, así que es, por eso nos da, nos da, nos da, nos da, nos da, nos da. Si es purulenta, pues hay que pensar en que es infecciosa, ahora vamos a poner unas imágenes de como se ve, así es como se ve cuando es rico en colesterol, en, en colesterol entre glicéridos, lo que sería la pintura dorada, no se ve tan dorada, pero bueno, más o menos, ahí se vería un quiloso y así un sanguinolento. Y entrando en la pericarditis constrictiva, pues va a ser el proceso final de cualquier cosa que nos dé pericarditis, y las etiologías más frecuentes ya son las que hemos mencionado siempre que nos van a causar pericarditis, que es la idiopática en mayor porcentaje, posquirúrgica y posradiación. Habitualmente tarda años en desarrollarse, excepto o bien cuando se trate de una posquirúrgica que puede desarrollar una pericarditis constrictiva en poco tiempo, pero que también es reversible. Y bueno, el resultado final en esta pericarditis pericarditis constrictiva es una fibrosis densa con frecuente calcificación, que es algo que nos va a orientar mucho que tenemos una pericarditis constrictiva, y adherencias parieto-viscerales que nos van a hacer que nuestro corazón ya no tenga una movilidad como es lo normal. Y bueno, esta cicatrización por lo regular es simétrica e impide el llenado de las cavidades. Como les digo, una variante donde se desarrolla rápido, pero irreversible es en la posquirúrgica y su patología, el pericardio patológico a prisión del corazón no lo deja moverse o la encarcela, y por lo tanto una que se llena adecuadamente y nos da todos los números que ya hemos mencionado, y por consiguiente va a haber un aumento en la presión menuda sistémica intercavitaria con un bajo gasto cardíaco. Aquí vemos las diferencias entre un taponamiento cardíaco y una pericarditis constrictiva. Vemos que casi todo es igual, nada más que el pulso paradójico, es más frecuente en los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, que en estos que tienen pericarditis constrictiva. También vemos que aquí la morfología de las ondas, de la presión menuda sistémica, de las jugulares, ya lo es, otro unimos que era, que puede ser descendida o ausente la onda Y, en este caso más bien es prominente y nos da un aspecto de M o de W. Y bueno, aquí también vemos algo muy interesante, que no va a haber cambios hemodinámicos a la hora de que el paciente está inspirando, expirando. Aquí en este caso, al no haber eso, cuando el paciente inspira, ya aumenta la presión negativa dentro del tórax, se va a jalar más sangre, va a ser un tórax, pero como el corazón no puede expandirse más, va a hacer que se haga presente pulso jugular, que es el símbolo de los mauros. Cada vez que inspira, se le agonitan los jugulares más, le palpitan. Entonces es una cosa que debemos de ver, que debemos de buscar, porque es lo que nos va a diferenciar entre un taponamiento cardíaco y una pericarditis constrictiva. Las manifestaciones clínicas cada vez siempre son debidas a una insuficiencia cardíaca derecha ocasionada, pues, por este derrame pericardico. Y son, lo principal, edema de niveles inferiores, una congestión hepática, una funguitación jugular, una asitis, una nasarca, ectericia, que nos hablan de una cirrosis cardíaca, disna de esfuerzo con tos y ortopnea. También puede haber fibrilación auricular, por la dilatación de cámaras, que puede verse. Y, por ejemplo, la misma dilatación puede causar una insuficiencia que nos pide. También los síntomas de bajo gasto son, va a ser el cansancio, la atrofia muscular, por esa hipoxia que va a mantener a los miembros superiores e inferiores, pero más a los inferiores. La caquexia, ¿sí? También, pues, el paciente va a cursar con síncope, por el bajo gasto va a ser que no haya intentación del cerebro, no sé, pues, un síncope. En la exploración física vamos a buscar el signo de Kuzmao, que ya quedamos como esto, de que inspira. Se le injunjita la yugula, o ya la tiene injunjitada, pero como que la palpita, se salta más, ¿no? Un pulso arterial disminuido, un tercer ruido, que también es lo que llamamos el NOC pericárdico, ¿sí? También podemos encontrar un soplo propio de la insuficiencia tricuspidia, que sabemos que es un soplo holosistólico en el foco tricuspidio, ¿sí? Y la onda de presión menos en forma de M o de W. Le vamos a pedir un electrocardiograma. No hay cambios característicos de aplicatividad constrictiva, pero sí podemos encontrar muchas veces fibrilación auricular. Como ustedes saben, son las ondas P de fibrilación, que tienen aspecto de dientes de sierra. En la radiografía de toras, vamos a ver una celulita cardíaca aumentada por el derramo, ¿sí? Si incluyera la gran calcificación, ya que si encontramos calcificación en unos puntos en específico, debemos de pensar en que a lo mejor no se debe a una pericarditis constrictiva, sino a alguna secuela de un hiperte o el miocardio que ocasionó un aneurisma en el ventrículo y luego lo calcificó para mantenerlo ahí sin que se rompiera el miocardio. También puede haber, frecuentemente, derrames pleurales, congestión y redistribución vascular pulmonar. Ya hemos explicado esto. En la ecografía, vamos a encontrar un engrosamiento pericárdico, un rebote central, una distensión de la vena calva inferior con disminución de la fluctuación respiratoria, y ahí dijimos, porque en éstas, la inspiración nueva en el casco cardíaco, de la vena tafona, que es lo que puede ser un poco. Y también vamos a ver una abertura prematura de la válvula pulmona por este cambio de depresión. Se prefiere el ecocardiograma trastasopárico que el trastor básico para la ventrícula pericárdica, pero que es más sencillo, pero también la ventrícula valora espacialmente costagrado, que es un rebote central. Vamos a hacer. Y elegimos un tipo de flasculicular, vean las ondas de ventilación. Aquí vemos una radiografía lateral de tórax. Vean esta parte de aquí, el gran bloque de calcificación. Eso es lo que nos puede orientar a una pericarditis inconstrictiva. ¿Y qué le vamos a hacer a este paciente? Pues sabemos que la pericardictomía es curativa, pero tiene una tasa de mortalidad pedioperatoria de hasta el 15%, por lo tanto no todos los pacientes son candidatos a esto. Si no lo son, pues hay que también darle una tanda de corticoesteroides. Sabemos que la causa es reumatológica, un tratamiento con diuréticos y restricción de sal, para aquellos que están muy sintomáticos, pues también para aliviarlos. ¿Sí? Evitar los beta bloqueadores y los antagonistas de canales de calcio. Si hay fibrilación auricular, da que dar digoxina antes que los beta bloqueadores y que los calcio antagonistas. Y no dejar la frecuencia cardíaca que haga por debajo de 80 a 90 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque la taquicardia y el reposo, se puede decir que sería el único mecanismo compensatorio con el que nuestro paciente está manteniendo, mantenirse vivo. ¿Sí? Por eso no hay que dar ni beta bloqueadores ni antagonistas de canales de calcio, porque ustedes saben que son antiarrítmicos de la clase 2 y clase 4. ¿Sí? Por eso no vamos a dar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Este video fue tomado de algunas bibliográficas, como son el trato de terminología, el rango dejo el link de estos libros que ustedes ven aquí, y de la guía de práctica clínica, para que se los descarguen y los lean. Bueno, eso es todo de mi parte, que tengan un excelente día, gracias por escucharme, y espero ya no fallarles tanto con los videos, subirlos más seguido. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!